Hola, ¿qué tal? Somos Renzo y María Ester y nos encontramos aquí en el precioso y delicioso restaurante Américas en River Oak. Y María Ester, con nosotros, un gran orgullo hispano. Él es el reconocido chef, David Cordúa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? Bienvenidos, Renzo y María. ¿Qué tal, David? Gracias por estar aquí. David, cuéntanos un poco de ti, del restaurante, de la comida que tenemos enfrente de nosotros hoy. Claro que sí. Pues América es un restaurante pan latinoamericano. Entonces celebramos las cocinas de Centro, Sudamérica. Y no solo eso, pero los ingredientes que las Américas le dio a Europa y al resto del mundo. Entonces le ves en el menú y en el diseño el maíz, el frijol, la calabaza, el aguacate, el chocolate. Todas cosas que nos hacen latinos. Y lo que les he preparado hoy son varios platos que se encuentran aquí en el restaurante, pero también se pueden conseguir en Uber Eats. Ah, y precisamente esa es la noticia que tenemos para ustedes, la cual es fantástica. Pueden obtener estos deliciosos platos que son una delicia al paladar. Los pueden obtener en la puerta de su casa. Así es, con Uber Eats. Así de fácil, Uber Eats. Y también ahora hay un súper especial que cuando bajan la aplicación de Uber Eats, tienen que colocar un código porque van a recibir la primera entrega totalmente gratis. No es así, María Esther. Así es. Y ese código es Univision Houston. Ponen el código y ¡tachán! Primera entrega completamente gratis. David, cuéntanos un poco, ¿qué platillos tenemos aquí? Pues toda la comida en Américas empieza con nuestros platanitos. Se sirven con tres salsas. Chimichurri de Argentina, Huancaina del Perú. ¡Ay, qué rico! Y salsa mexicana. Todas las órdenes en Uber Eats también vienen con estos platanitos. También. Una entrada bien popular son las empanadas. Empanadas de carne con una salsa de rocoto, empanadas de pollo con salsa huancaina y una caramañola de chorizo y frijol negro envuelto en yuca con una salsa de cilantro. Este es el plato más popular que vendemos en Uber Eats. ¡Espectacular! Es una quinoa lentil cob salad. Lleva quinoa, pico de gallo, lentejas negras, queso fresco, arrugula, tocino, pollo, aguacate y un honey poblano mustard también. El churrasco es el plato principal de todos los restaurantes de nosotros. Lo hacemos al estilo nicaragüense donde son nuestra familia. Es el lomo de filete, el centro, con chimichurri a las brasas, vegetales, cebolla encortida y bernese. Y toda comida termina en nuestros restaurantes con el tres leches. Y me lo pusiste a mí aquí enfrente justo. A ver, cuéntame un poco de ese tres leches, porque el que yo hago en casa, pues no se ve así. Lo importante es que el queque tenga bastante aire para poder tomar todo el líquido. Se lo montamos con un suflé y lleva leche condensada, crema y crema espesa. No lo pueden oler, pero de verdad. Es delicioso, María. Se recuerden que pueden bajar la aplicación de Uber Eats para que le lleven esta deliciosa comida a casa y no solamente el del restaurante América, también hay diferentes restaurantes que pueden obtener comida. Totalmente. Y por ejemplo, a mí algo que me encanta de Uber Eats es que cuando tú ya pusiste la orden, ¿no? Entonces tú vas viendo el mapa, cómo va llegando literalmente la comida a tu casa. Yo casi siempre ya estoy afuera. Así como que, hey, porque claro, oye, uno tiene hambre. Y te llega muy rápido. Ahora, todo esto que están viendo aquí lo pueden ordenar, David, en Uber Eats. Eligen su restaurante. Claro. Nada más van viendo la foto en el menú, ¿verdad? Tenemos todas las fotos de la comida. Hay que hacer el download y te va a dar los restaurantes por lo más cerca y lo más popular. De tu casa. Y igual el menú te va a poner lo más popular arriba. Ah, ok. Y ya nada más bajan la aplicación y si ponen el código Univision Houston, ya saben que el primer envío es completamente gratis. Otra cosa por la que yo amo a Uber Eats es porque en el pasado como que cuando ordenabas comida o parabas a comprar era comida rápida, no te querías bajar al restaurante. Y hoy en día, por ejemplo, yo con un bebé, con una niña de tres años, con mi esposo, o sea, puedes seguir comiendo saludable, buena comida, no te sientes mal, comida de restaurante, llega rápido a tu casa y la verdad que te hace la vida fácil. Esto es para todos los días, para una fiesta, para una ocasión especial. De verdad que increíble. Así que ya saben, no se olviden bajar la aplicación de Uber Eats y luego colocan el código de Univision Houston y la primera entrega es totalmente gratis. Bueno, muchísimas gracias David por tenernos aquí en Américas en River Oaks y ya saben, bajen la aplicación de Uber Eats en su teléfono, miren que restaurante está cerca de ustedes, eligen la comida y ¡tachán! A impresionar a toda la familia, al vecino, a la comadre, a la suegra, así que de verdad, gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, ¿por dónde empiezo? A ver, a ver, a ver.